No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te pedíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábanas Tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada Y ando, te voy andando con el dinero No quiero interrupciones Desde la prioridad Desde la prioridad Pasarte listas de opciones Estoy con la colombiana Que se va mañana Y la cupana llega a París Llámate al ruso Que bajen los kilos de oro Que llegan a la calle a Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, nada, no Dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo si me acuerdo Cómo lo hacíamos Cómo en las camas No, matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo si me acuerdo Cómo lo hacíamos Cómo en las camas No, matábamos No más que me negues a mí No puedes escaparte Si yo era tu luz de mi sombra Y me seguías a todas partes Nos lograron separar Tú nos quisiste escuchar Fue más importante Que dijo la gente Que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí Están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí Que me ven por allá Por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás Sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real Te lo dije una vez Dice que nuestro amor Es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Quiero ir por la calle Tú me quieres leer Tú sales de París Me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí Dime qué se siente Soy un fantasma Que te tormenta a ti Dime qué pasó mami Todo iba normal Que hablaron de mí Te dejaste encibar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Por culpa de la gente Ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz Pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz Mami, yo no te entiendo Ahora él te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo linda te hacía lucir Solo yo te podía llegarle Tu cuerpo sabía elevarse Y cuando tus piernas temblaban Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Che pop with me Ozuna Ozuna, man Ozuna Akamel Austin, baby Así es como es Chris Chieva Ahora dice que Ahora dice que Chieva 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 Gracias por ver el video